Hay más de 5.000 parroquias sin cura. Una drástica bajada de seminaristas pone a la iglesia en alerta. No hay relevo generacional y los veteranos están desbordados. Así las iglesias se llenen, no hay curas para tanta gente. Menos fieles y menos vocaciones sacerdotales. Muchas iglesias cierran en su función religiosa y son vendidas como locales de ocio o directamente abandonadas. Ante la masa del mundo, los discípulos no sabían cómo actuar. Se sentían impotentes frente a tantas dificultades, tanta gente, tanta inmensidad. Y Jesús los pone en marcha. Son pocos, pero harán cosas grandes y ya no se sienten atemorizados ante la multitud. Hoy los jóvenes se movilizan. Cristo y nadie como Él les ha atraído. Lo han escuchado, se han interrogado. Le responden caminando juntos porque se saben llamar. Ser sacerdote es aceptar la invitación de Dios y responder a los deseos más profundos del corazón. Yo no tengo ahora otras manos en la tierra que las tuyas. Con tus manos yo bendeciré y entregaré mi cuerpo y mi sangre. Sanaré al enfermo, acompañaré al apóstol, levantaré al caído, abrazaré al pecador, enjuagaré las lágrimas de los sufrientes y yo resucitaré a los muertos para la vida eterna. Tú puedes ser las manos de Dios. Tú puedes ser sacerdote de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!